Música 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 Oh eeh oe oe Buenas Buenas a todos ¿Cómo estamos? Aquí de aniversario Mira, hasta tengo un globito en la silla Buenas Buenas noches a todos Mira, tengo poladisco Tengo un happy birthday atrás Que es del cumpleaños de mi hija Y tengo luces Pero Hueo Hueo Todo gentileza de mi hija La gorra de Pokémon incluida Vamos a apagar las cosas A ver El... Prender auriculares Bueno chicos, pues nada Bienvenidos Me falta musiquilla de fondo Disco, 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 disco Me falta en tu piel lo que me falta Bueno niños, pues nada Welcome Voy a poner esto un poquito Más decente Y bienvenidos al programa número 100 Bis Porque si sabéis Intentamos hacer un Un programa 100 La semana pasada No salió muy bien No salió muy bien Porque Twitch nos lo comió Por enseñar tetitas Así que esta semana Vamos a ser buena gente Vamos a ser buena gente Y vamos a enseñar Espera, la bola de disco La bola de disco Puedo apagarla Me parece Bueno, pues como decía Vamos a ser buena gente esta semana Pero igual nos vamos a divertir Nos vamos a divertir Con... Si, encima te lo perdiste Pues no hay ni rastro Ni rastro JMMC Porque Twitch lo ha borrado Del mapa Solo queda la segunda parte En... En... Ahí En YouTube Pero nada más Así que bueno Es como si ese programa No hubiera existido en Twitch Para nada Y bueno Pero eso no quiere decir Que no nos vayamos a divertir hoy Porque vamos a ver Bodriacos de NES De esos que hacen Tener mucha Pero mucha, mucha, mucha Mucha vergüenza ajena Cuando uno los carga ¿Estáis preparados? Pues vamos allá Mirad Mirad que bonito Que bonito mi... Mi... Mi fondo hoy ¿Qué os parece? El... El... El nuevo logotipo Del Zurullo certificado Que está ahí Joder que difícil es esto Cuando es al revés Y... Eh... Aquí tenemos Ese Mancos Stream número 100 Para que quede bien claro Hola 37 ¿Qué tal? Me lo ocurre Pero me quería hacer un logo Nuevo Para arriba Pero no entiendo No encuentro el tipo de letra Con el que dice el logo original Porque quiero rehacerlo Y... Y bueno De momento Pues quiero poner en cada transmisión El logo Porque si no Uno tampoco sabe Que programa es lo que exactamente Está viendo Y como en todos estoy yo Pues... Jodío Jodío saber la diferencia Venga Bienvenidos Bienvenidos A ver Quien tenemos por aquí Tenemos A... 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 jmmcttwitch mmm y y y y y y básicamente esos son los que estáis saludando por aquí, a Luis también buenas Luis si de repente se cuela algún ruidaco por el fondo es porque me están haciendo un mantenimiento bestia de la puerta del del estacionamiento de casa y bueno, y hay ruido de de pico, de de taladro, de de soplete, bueno el soplete no hace ruido buenas recorzas, que tal pues nada, venga vamos a por la primera maravilla maravillosa, y que nos encontramos aquí una cosita que viene de parte de THQ, expertos en comprar licencia y no preocuparse de que narices se hacían con ellas igual, ellos vendían llamado The Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends oh, 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 oh Algunas revistas parecidas Al automático español Una incluso española A ver Como da Esperad Socorro, en serio Me llamas ahora Esperad un segundito Gracias por ver el video 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 No, el programa de la censura Es un pedazo La parte más La parte que hizo el corte Fue la de aquí Fue la que se veía Ciertas partes Las que no son las tetillas Las que no son las tetillas Fue la de aquí Strike No creo que llegue a agarrar La llave, no lo logré ayer En las 10 partidas que hice a esto Joder Luego uno dice ¿Por qué tenía la fama de difícil Los juegos de NES? Cago en la hostia Es más fácil así, espera, espera Sí, es más fácil Aquí el primer poke debe ser Que no caigan bombas Joder ¿Por qué no caigan bombas? Explotar Explotar Que igual me quita la energía Ni la gota del profanation, señores Ni la gota del profanation Bueno Primer juegazo Y ahora aquí vamos con Otra de las habituales desperdiciadoras de licencias Y no, no A mí tampoco me gustaría trabajar en un aeropuerto hoy JMMC Twitch Menudo desastre Menudo desastre en todos lados Hay un Un hilo de X Muy Muy ilustrativo Donde la gente va Colgando pantallazos azules Y la verdad es que Desde máquinas de refresco Pasado por pantallas Pantallas gigantes Por todos lados Por todos lados Por lo que parece El problema solo es con Windows 11 ¿Verdad? Porque Yo justo acabo de revisar Mi querido Windows 10 Y no tengo ni siquiera esa carpeta Así que Bueno Estoy tranquilito Mira esta maravilla Del Airwolf Y aquí Que imagen Porque está alargada Las nubes Que clase de resolución es esa Por amor de Dios Sí, sí Ya sé La empresa Liberó una actualización Sin comprobarla Y bueno Mirad que juegazo Por amor de Dios Puede ser que ni siquiera Puede Pueda girar Una cosa Claro ¿Cómo voy a girarse Es un helicóptero? Giro en el mapa Nada más Venga Ahí bajo de altura Ah La velocidad es Él está Piña Giro en la velocidad Díardo Kereta consciente Pó V crowded Tod Tod Voy a palmar otra vez. Curioso como usa los botones L y Start del control para frenar y acelerar. Pero madre mía los enemigos. Podrían ser un poquito menos pesaditos. Que sí. Ese logo es sin comentarios. Versión pobre de Afterburner. Bueno, con un poquito más de... Yo qué sé. Versión pobre de otra cosa. No le llamaría el Afterburner. Pero bueno. Más licencias. Venga, otra especialista en malgastar cosas. ¡Sony! Hay pocas versiones de estos salvables. La arenés. La arenés no es una de ellas. ¡Ay! Es el logo de signosis en rosado. ¡Oh, cielos! Probe. ¡Oh, cielos, cielos! En Paraguay hay fuego por la calle. Como San Juan. Pero San Juan ya pasó. Aquí se hacen otras cosas por San Juan. JMC Twitch. Aquí se hace tipo feria. Como mercadillos. Si hay muchas cosas con fuego. Lo cual no tiene mucho sentido porque estamos en invierno. Pero bueno. Pero como son costumbres importadas. Alguna cosa de la fiesta de fuego que es San Juan tenía que quedar. Exacto. Aquí siempre hace calor. De hecho. Hace dos días estábamos a 5 grados. Y ahora estamos a 30. Esas cosas entretenidas. Estamos un poquito más bajos solo de temperatura que lo que estáis en España. Aquí es la época de la gripe. Porque te amanece la mañana en 10 grados, 15. Y... A ver si se salva alguien de aquí. No, no sé. Trataformas de aquí. Lo exacto. Pero mira que gráficos. Es un Castelvania Mercadona. De muy Mercadona. ¡Hombre! ¡Qué salto más... Ortopédico tiene esto! ¡Ay! ¡Se hace de noche como en el... Como en el Castelvania. ¡Ah! ¡Ah! Me mola. El de Master me mola más. ¡Oh! He muerto. Mi perra está histérica. Porque a ella le gusta salir a la parte de delante de casa. Y como llevan todo el día haciéndome ese tema del... De la puerta. De delante. No puede salir. Y... La señorita... Nadie le puede decir lo que tiene que hacer ella. Exacto. Esto he jugado dos veces... Pero... ¡Hora es de noche! ¡Hora es de noche! ¡Salta! Y ahora Va a bajar algo a buscarme, espero Ah Y ahora El terror desafinado en la música Mira, mira, mira El cagané Pues la cuestión es que No, no, no parece que sea mala La rutina de música, solo el músico Hombre, ya vamos a copiar las armas a Castlevania Y todo, eh Joder ¿De qué caja hablas? Oh, enemigo ¿Qué es eso? La gárgola de las sombras Ah, soy quien no rips descolorido Atención a esto Como sabéis Bueno, en la época En la época de la NES Como se vendía todo Cualquier licencia valía Bueno, pues imaginaos Que a alguien se le ocurrió hacer Un juego Basado En una marca de uvas pasas De Estados Unidos Las California Racings ¿Qué os parece esto? ¿Cómo se os queda el cuerpo? La uva pasas Ha sido secuestrada ¿Qué narices? La época de las mascotas guays Exacto Pero es que esto no es guay Ni es nada Una puñetera castalla Eh, la música me suena Eh, ahí está Cáncer de la Motown Ahí está Y esta nos Artia Gracias por el apunte ¿Sabías lo que me sonaba de algo? Es verdad Gafas de sol y tal Es verdad No, no sé Ah, es que esos son los jueces A ver ¡Aaah! 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 ¿Qué es esto? ¡Mirad qué gráficos! ¡Por amor de Dios bendito! Dan gracias a que todas estas cosas no salieron en España A ver No, es un prototipo Tenéis razón Es que Ya pa-pa Pa comprar la licencia Es ¡Todo! Una cosa la ha convertido en bloque Que en otras Solo las mato A lo mejor no salen por problema Licenciar las músicas O Alguna Sopla polleza Así A ver Rays of California En lo que digas Vaya tela de juego Señores Vaya tela Bueno Aquí tenemos A una Una de esas Desarrolladoras De muy bajo calibre Se llaman Bunch Games Y esperad Que os tengo que enseñar La portada de esto Por amor de Dios No os puedo no Enseñar la portada de esto No, no me la quiero enseñar Maldito Ay no puedo hacer Como hacía Con el No puedo hacer Como hacía Con A ver Pues sea Cool spot Sí Cool spot Arrugado Cool spot Arrugado A ver Esperad Voy a poner Una Una captura De pantalla Directamente De Que tengo Esta Captura de juego Captura de ventana Captura de pantalla Aceptar Y Ahí está Ahí está El escritorio Bueno Mirad Que Portadón Que tiene Esto Que os parece Esto El Castle of Desire De Bunch Games O sea De No sé De De mogollón Mogollón De De juegos Algo así Venga Volvamos A nuestro Vamos a poner Semejante Fistro El castillo De la decepción Me parece Que decepcionado No vamos Mirad Está hecho Por Judie Pistol R. Henderson Cualquier Desconfian De Desconfian De cualquier Cosa Que suene Con música Clásica También Lo hace Dark Castle Es Vaguería Jodie Pistol Castle of Are Again Are Again Mirad Mirad Qué graficazos Mirad 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 Estoy Literalmente Levitando Mirad Madre Mía Es Descepcionante Dice Dice Que te avisamos Te avisamos La caja Cabrón Se queda ahí A joder Parece un juego Plataforma De 8 bits De 8 bits Es decir Que no parece No sé Una cosa En En Spectrum Parece Parece un mal juego De comodores Si Si no fuera Por los colores Bueno Entonces diremos Que parece un mal juego De Amstrad Madre Madre Mía La música Te calles Ya Te voy a poner Te voy a meter el piano Por la tráquea Oye ¿A dónde me voy Yo a todo eso? Ahí está La puerta Oye Que tengo llave Dime que era esta La puerta Tampoco es esta Anda ya Los enemigos Parecen sacados De un mal trippy Si verdad Por ahí Bueno Pues esto Parecía malo Esperad Para lo que viene Que Tuvo tanto Éxito Entre comillas El El juegazo Del Action 52 Del Cheat and Men Que La gente De Active Enterprises Dijeron Pues Vamos a sacarlo Suelto Hombre Que tenemos Futuro En esto De los jóvenes Por mis Cojoncillos ¿Qué caja Tenía esto? ¡Ah! 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 ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad la cajota! Bueno bueno y ahora vamos a ver lo que se ocultaba dentro de aquí chachán chachán la maraca por tal película de terror me había que dibujar por favor por amor de diosito Dr. Morbis and his evil team of mutants el otro ojo de la pistola era una chica mira, 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 mira que salto madre mía eso sí, tiene gráfico digitalizado mira el hombre invisible qué cojones es de abajo ojo eh, Luis, que según el bot tu comentario acosaba, no sé, al salto ahora eso sí, está digitalizado el ruido del arco caída lenta, caía baja de gravedad y no le gustan a exactamente para que hay un punto aquí Mira, 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 mira ¿Habéis visto ese salto? Mira, mira, ¡hop! Acabo de disparar y atrajo una flecha Sin mover el mo... Mira, mira, el spray No está ni bien terminado, por amor de Dios Venga, venga, ahí, avanzando A lo... A lo bonzo ¡Naaah! ¿En serio? Es que no tiene ni menudo opciones ¡Naaah! Un morro enorme ¡Luis! ¡Que son los del Actio 52! ¿Te parece que hace falta? Morro, ya lo tenían Ya lo traían de casa ¡Aaah! ¡Que pena! Estoy jugando a dos jugadores ¡Oh cielos! No, no, es... Es horrendo 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 Pero... Volvamos con nuestro amigo de Sony Y su juego licenciado De la gran película Por lo menos muy entretenida ¡Ay Dios mío! Ese logo De la gran película de Estalón Cliffhanger Anda que empalmaron unas cuantas Madre del amor hermoso Hablando de color De coloríos Este me hace Esta pasable Porque tiene las fases esas En 3D Pero ahora es un juego malo La música es lo más salvable Aquí os estáis dando cuenta ¿Verdad? Es la música de la película Al fin y al cabo Mirad Esto es Estalón, eh ¡Ojo! ¡Ojo! Que esto es Estalón Sí, máximo riesgo La peli Exacto Peliculón La verdad que esos años Estaban en estado de gracia Los dos Tanto Arnold Como Sly Y no os gustan Las montañas verdes O Eh, que esto es un juego Del 94, eh No os quiero enseñar Los juegos del 94 Que tenía la NES Que se lo preguntan A Konami Os aseguro Que no se lo habrá machacado Ninguna revista Si, ent прос EsoIN No osixes Que lowayes Que asusten Que asusten Que así Siguiente ahí, joder pero manco, manco, manco manco, manco, manco ¿estáis viendo el banco? Tiffany que te calles ya, pesada me vas a dar la tarde la veo el perro muy realista es que es lo que os digo lleva todo el día así porque quiere salir donde están los operarios y no puedo dejarla salir porque si le abro, se va directa a la calle no tengo puerta estos sonidos ya eran en el stream exactamente os voy a poner un susto voy un segundito y os cuento la historia de esta compañía de la compañía que sacó esto que tal y no 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 Bueno, resulta que en España En los 90 Había una Una empresa que se llamaba Gluck Video Que era Nada más y nada menos Que Una empresa relacionada con NASA Sabéis que las NASA Que en realidad es la consola NES Que se ha vendido más en España Más que la propia NES Les hizo muchísimo daño a la peña de Spaco Y Esa empresa Tenía esta otra Empresa fin Que era Gluck Video Que recompraban cartuchos Coreanos Que salían para las NES Clónicas Y los reempaquetaban Y se vendían en España Bueno Este es uno de ellos Ya veréis que son unos pudrios Indiscutibles Pero quería contar un poquitito La historia detrás de estos juegos Extraños De Gluck Video Desarrollados En Corea Como no Y por supuesto sin licencia Como no van a Como van a tener licencia La NASA Y Ness No sé Hubo muchas Pero La NASA yo creo que es la que más se vendió En En España Y Esa es la que Uno no tiene en cuenta Cuando se vendió la NES Dicen Ah Pero la NES vendió más que la Master System En España Ojo La NES De Nintendo No vendió más que Master System En España La NASA Es otro tema La Nippondo Ahí está La otra Jejeje Siempre cachané La Nippondo Había una No entiendo Me habían dicho Alguna vez que había O No sé Eso Bueno Venga Vamos a ver este Flamante Cosmos Cop Uy Joder Ruido a Spectrum Ni quito ni pongo No entiendo Nintendant Mirad El Space Harrier De Mercadona Pero muy de Mercadona Pro ¿Qué? Ahora la pesada quiere entrar aquí Eso le voy a conceder Pues si no Hola Alex No te voy a abrir No No te abro He dicho que no Buenas Daikamura ¿Qué significa ese? Buenas Daikamura Estamos de aniversario Y hoy jugamos a cosas muy malas Pero muy malas de NES Y que si está enojada Tiffany está enfadada Porque no puede ni ella soportar estos podios Vámonos con otra maravilla De Oh Cielos El nombre de la empresa ya me da miedo Gradiente Industrial Ojito eh Gradiente Industrial Diréis ¿De dónde saco estos juegos? Pues ni yo mismo sé Estaban en mi disco duro Que feo Espera que este va con pistola A ver Zapper A ver A ver Voy a arrancar con el NESTOPIA Es que este me detecta directo la pistola Menos problemático ¿Qué es esto? ¿Es una copia en Cutra De Lethal Enforcers? ¡Pero muéranse! He matado a uno Literalmente hay que descargarle Todo el cargador aquí a la peña Para que mueran Es una copia en Dios de American Video Entertainment ya ese tipo de nombre de compañía ya tiene que dar mala, mala, mala pinta oh poporo acompañar al lavado de dinero pues algo así tenía ese, porque si no, oye, que no se explica esto, verá que sigo en el que le cambié, le cambié, le cambié le cambié el input le cambié el input no zapper, no gamepad, ahí estás ay, que horror esta es una de tantas copias de Gaulet la recreativa era horrenda la versión de Amiga era horrenda por lo visto la horrendez madre mía el parpadeo ya la perspectiva que naranjas de perspectiva es esto ¿eh? me han matado todo es lamentable mirad ese barrido de pantalla mira mía parecen rayitas ahí los tengo vas a pasar vaya hombre encima se me gastan las balas manda cojones esto en Gaulet no pasaba visión en armas visión en armas entro venga salid no sé cómo lanzar la granada encima ¡ah! hombre no hay gena encima ahí está ahora vamos a disfrutar de pleno c que sonата la granada encima ¡El alicatado del suelo es! ¡El barrido! ¡Se ve el barrido! ¡Por amor de Dios! A ver, este. ¡Ay Dios mío, lo acabo de soltar! ¡Fue muy mal por mí! Es horrendo Es horrendo No, no voy a continuar jugando a esto Un traguito Bueno, y tengo puerta Pero no tengo motor Están subiendo a mano, ¿verdad? Sí, están subiendo a mano No lo ves tan mal Ahora otra maravilla Con licencia Atención a esto ¿Quién perpetró esto? La gente de Grey Matter Que era básicamente un señor Que era Chris Grey Y sabía que tuviera juego muy bueno Como tantas bodriezas que salieron en NES Mira, mira, el Robocop De los pobres Mira, mira la animación De subir la escalera Ya es Prolífico eran Lo que parece bastante más complejito Por lo menos ¿Cómo es el Tecnocop? Mira la animación Obra de arte comparado con la anterior Sí Mira dónde Exactamente dónde estoy Situado ahora Me he quedado sin balas ¿Cómo es el Tecnocop? A ver Esperad, ¿tengo todo esto? Tengo dos Esto es un poco aventuroso Por lo que parece No tengo balas para nada, me parece Es como el juego del Death Wish 5, Death Wish 3 De Spectrum, pero mal Con la cantidad de armas y eso, pero no tengo nada Así que voy a cambiar el palo ¿Cómo cambio el palo? No tengo balas para nada, ¿verdad? A ver No tengo balas para nada Bueno, bueno, maravilloso, como maravillosa esta cosa coreana de Caltron, no confundir con Altron, que eran medio decentes, mira este Dream Fighter, atención la animación que se gasta aquí el enemigo, jajaja, la Cleaner Booth y el mono eran, si, duros de pelar, había varias, por lo menos el mono salió con el en varias, el orangután. ¿Qué os parece esta cosa?, guiar Kung Fu, si, mira como salta sentado, ¿y el enemigo Hulk?, ¿otra vez?, me asombra la inteligencia del enemigo, ¡no existe! Quiero ver que hay más allá de este tipo. No, tres rondas no, por favor. ¡Dios mío! Otro con la misma inteligencia del anterior. ¡Holi Canon, ¿qué tal? Zafa Repliplade, ¿qué va a zafar esto?, por Dios. ¡Horrendez! ¡Horrendez! no quiero ver a ver es horrendo venga ahora esto de American Video Entertainment que encima lo hicieron pasar por tres juegos distintos por esto que vais a ver ahora por un juego de Trolls con licencia oficial de Trolls y por otro que no me acuerdo más esto tres juegos distintos por amor de Dios y de mi madre hombre bozo madre mía madre mía en serio que es esto que es esto buenas go Wayne que es esto que es esto por amor de Dios que es esto a ver espera a ver a ver es de eso que hay que cambiar el color para recoger pero el juego original de esto es muchísimo mejor que esta cosa y ahora cambio a verde para recoger los verdes ahí está verde ya tengo que recoger ahí si me escucha alguien de la calle la gente que tengo aquí preparándome cosas sonido de Trolls 2600 exactamente va a fluir como no va a ir fluido a eso es un puñetero círculo no sé encima me va a costar arran... esto es muy frustrante hola Tiffany sí estoy desesperado es que no me sube por amor de Dios ahí ahhh anda que te jodan será todo igual ay Dios mío si estoy igual que asco de juego pero de verdad ahora vamos a ver un prototipo pero atención de quien es un prototipo de Color Dreams os acordáis de quien sea los de Color Dreams verdad los que se convirtieron en Wisdom Tree los de los juegos bíblicos cuyos juegos no bíblicos son un poema de la hostia bueno pues esto era tan malo que ni se atrevieron a sacarlo y teniendo en cuenta los juegos que sí sacaron esto puede ser épico el Etna estaba en la Atlántida o por ahí que lo que me venga venga que le dé el siguiente que le dé no, no le da mirad mirad ni siquiera habían borrado aún la máscara la llave no te lleves la llave desgraciado desgraciado ¿eh? mirad me he muerto aquí básicamente que no me pillen cabrón devuélveme la llave me tengo ya la segunda pantalla ¿eh? ¿qué me ha dado? mejor el sonido bueno ahí por lo menos se escucha algo madre mía 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 No sé porque tienen tres puertas Así que intuyo que sí Tengo llave, tengo llave ¡Hala! Por la segunda ¡Jaja! Bueno Ese no era bíblico Aquí otro de los De los Habituales cuando hablamos de juegos malos Son la peña Sachsen Que eran unos coreanos Con mucha Pero que mucha cara dura No sé por qué me arranca en estopía A ver ¡Ah! Porque tengo que arrancar en estopía Por cojones ¡Ah! Pasando Siguiente juego de La Corea mala La... Mala... La... 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 No sé ya No sé de qué Corea son Creo que de la mala Es que tiene un formato raro Por eso es que no me cargaban los otros Bueno Venga, vamos a ver este Final Combat Final Combat Quinto levanta, tira de la manta Quinto levanta, tira de la manta Esto es como un... Como el Battle City de Namco Pero... Acelerado Vayan pasando Yo no me muevo de aquí No sé por qué no me muevo de aquí No sé por qué no me mata Ah, porque tengo energía No sé por qué no me muevo de aquí No sé por qué no me muevo de aquí No sé por qué no me muevo de aquí Nunca Yo ya le he disparado todo lo que podía dispararle A este mozalbete aquí en medio Me estoy dejando el dedo ¿Quieres un camión? Madre mía, que tortura de música Voy a agarrarle Dios mío, ¿hay otra pantalla aquí? Eh, esperad, esperad Que tengo varias armas Puedo rotar, o sea, no varias armas Más, pero Casi lo mío que el battlesite Si venga, otro juego de rafle De Sachsen Ya que tengo este segundo emulador aquí abierto ¡Oh! ¿Y este? Esto es un port de recreativa, eh Atención No lo perdáis De Konami encima Por cierto, el de NES está muy bien El de NES, no, el de NES El de MSX ¿Por qué estén dos jugadores? ¿Quién te ha dicho a ti que empieces? ¿Controlo los dos players con un mando? No me jodas ¿Y cómo hago que se muevan? Tengo que cambiar Tengo que cambiar de jugador a los lost viking o qué ¿Pero qué he hecho? A ver Esperad Input ¿Por tú no? No, están bien los pads, eh No sé por qué Me ha pillado Bueno, reseteo Ahí Oye Oye, tenemos un scroll Me ha aparecido otra vez ya el fulano Esto no está bien No, se ha jodido otra vez Pero al segundo jugador Le doy Y le doy al otro botón Y me aparece el fulano No sé por qué puedo guardar Quiero guardarlo Muérete, cabrón Pues mira que es el único molador que lo arranca Así que, una pena Este no está mal Este no está mal Este no está mal Uuuuh Otra maravilla De Sachen y de Bunch Games Aquí se me unen Aquí se me unen dos Dos Eh Titanes Ya que maravilla Maravilla Por supuesto Ay, Dios mío Que esa bruja Madre mía Mirad lo que El gráfico mariposón De Parece Galaga de Revenge Son muy indulgentes con los juegos de Sachen En serio Claro, tiene un scroll Pero mirad que mierda de gráficos No, no me entra la de Si no tengo puerta Hoy me podría entrar que quisiera No calla, eh Es que es una pesada Parece que se me hace pequeña La mariposa Cuando me dan No tiene hambre Quiere salir delante La tía Y no hay manera Esto parece Tiene oleadas Que parece que está empezada Para los jugadores ¿Os fijáis? Una a la izquierda Otra a la derecha Exactamente igual A ver, espérate A ver si funciona Por lo menos un ratito Tiffany ¡Cállate! Hola Te he hecho que te calles, niña No te pienso abrir nada ¿Visteis? Funcionó Porque la tengo aquí Maravilloso juego El gran muro No os perdáis esto Otra maravilla Sachen Todo el mundo ladra ¿Verdad? Chin, chin, pum, chin, chin, pum, chin, 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 pum Acá estamos celebrando Nuestro programa número cien De la peor manera posible Tiene pinta de foo del año Dice Goway Yeah Madre mía What the... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un tetría martillazos Oye pues ¿Qué es esto? Le estoy atacando a... 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 Tensun Espera, espera, espera Hay que saber jugar en dos dimensiones Me ha ganado Min Kuo A ver, a ver, quiere volver a probar esto Gracias, Gawain A ver, a ver, a ver, a ver A ver Este Estamos tetrizando en dos dimensiones Ahí está Y coloca bien ahí Oye, pues Es un juego muy original Vamos a ver Que lo trae a Palma ¡Gané! No, se trata de que el otro pierda Más que que tú ganes Es aguantar Uy, pero ahí Ahora me están tirando cosas solas ¿Estoy tirando cosas en los dos lados? ¿Cómo es esto? Depende de en qué lado estoy Ahora tiro a un lado o a otro Oh, joder Pero esto es El mejor juego de Desachen Pero con diferencia Vamos a amarrar a por amor de Dios Este quiero pero para aquí Para aquí, para aquí, para aquí Ah, me lo han mandado al otro lado Es que se están llevando al fulano Oye, pues Pues Un aplausito Para la gente de Sachen Un pequeño aplauso por lo menos Más Sachen Esto se llama Hellfighter Y me da, me da Que va a estar copiado De algo que conocemos nosotros Pero un malo Of course El músico lo encerrabas con canon ¿Cuántos somos? Oh, 22 Es que lo malo mola Que no Que no te voy a abrir la puerta Pelmaza Oh, cielos Me han visto como sube baja escalera Ese, ese El bicho ese azul ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Mario Castlevania o qué? ¿Por qué rompe? Ah, mira, tengo Ahí Ahí Ya tiene paquete Mira, mira, mira Cuando está quieto ¿Lo veis? Mira, mira Ahí está El esqueleto bailarín Venga, baja Joder No, vía infinita No se muere ese Hay que hacer que se caigan ¿O qué? De repente Estos juegos Tienen unas mecánicas raras Ahí metidas Delira el músico Delira el músico Eh, que mañana tenemos programa Eh, mañana tenemos retro Pepe Es como el Kid Camaleón En el infierno Esto Vamos a la H Vamos, volvamos al mundo Norteamericano Ese mundo tan Repleto de De maravillas De las que se paga Por nada Sí, sí Mañana por la tarde A la A las 5 Eh, a mí me va a pillar A las 11 de la mañana Así que bueno Bueno, bueno Maravilloso juego Que habréis querido no conocer Se viene el ojo malo Vamos a ver si son tan malos Como lo eran en Mega Drive Por cierto Hablando de cosas malas En Mega Drive La semana que viene El, el Miércoles Seguiremos repasando Esos Bodriacos De Sega USA Y en Mega Drive ¡Ja, ja! Y por Dios ¿Una sola vida? ¿Qué es esto? US Gold No se acabó US Gold Se acabó Los ordenadores Pero hemos sido tan malos Que se merecen Que saquemos Que saquemos Sus juegos De consola ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Ahí hay que poner las trampas Pero a lo mejor entretenido No está mal Viendo bien Pero le hace Hace lo mismo Ponga la trampa Que pongas Oh cielos ¿Mejoraría algo Con el segundo? ¡Uf! Los que hicieron El port de este segundo Son otros conocidos Bodriosos Imagineering Atención al que Al que hizo el concepto Alex de Meo ¿Qué uno puede esperar De un juego diseñado Por Alex de Meo? ¡Ja, ja! ¿Qué puede esperar Alguien de eso? ¡Aaah! Los martillazos de fondo De mormón ¿Qué tal? Aquí es un poco más directo Lo de poner Tirar porquerías La música Por favor ¡Aaah! ¡Mirad, mirad! ¿Ves esto? Eso molo Soy Kevin McAllister Y soy molón Pero hay una maleta Que hace ruido A Pac-Man Que me acaba de jorobar Todo el mundo Tiene bomba aquí ¡Mirad, mirad, mirad! Yo no tenía ¿Dónde está la escopeta? ¡Otra vez aquí! Hijos de De cresta Bueno Vamos a sacar esta cosa Dios mío Dios mío Dios mío Oh cielos Esto que se viene Nah, no requiere Los dos rombos Esto se llama Honey Peach Y es Un juego De piedra, papel o tijera Muy estúpido Nada Por esto no me van a banear Porque Si gano otra vez lo saco Tengo el dedo rápido Vamos a sacarlo ya Oh, y ahora se viene ¡Huy! Atención al nombre de este Insecto gordo ¿Quién ponía los nombres en inglés de esta gente? ¡Ay, qué feo! Un galaga Un alegre galaga Vamos a dedicarle algún programa a Sachsen Pero Sachsen de Gameboy Que es más épico Tiene un pase Tiene un pase Si está en un cartucho De 850 en uno Pero así suelto No sé en qué formato Saldría esto La nave, hombre Es un Lo de fumigar ¿Cómo se llama lo de fumigar? Ya sé lo que pensáis Que sois unos obsesos Pero no Es lo de fumigar Ese filandro que tengo ahí Que no me deja pasarlo En un 800 En uno estaría repetido 400 veces Sí Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Venga No hace falta poner más Aquí una super licencia Absolutamente desperdiciada Pero Con alguien A quien no le importaba Un pito de desperdiciar Ligerias ¿Sabéis por qué? Porque se llamaban L J N Y en serio A esto le daban ¿Cómo este juego Podía tener Un juego así Podía tener Esto El Bueno No, no me pilla Da igual ¿Cómo un juego Como esta cosa Como esta cosa Podía tener Esto El Nintendo Seel of Quality Por amor de Dios Eso te demuestra Que el Nintendo Seel of Quality Era Pasa por caja Macho No era nada más No era nada más Era peor que Ultra Games Exacto Ese es ello Mirad lo que es esto Es como un shooter Por oleadas Mirad, 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 mirad Mirad que Puñetera castaña Y recoger Esos furullos Rotatorios Es una especie Bajo el agua Hay gente A quien le gusta Esto Sinceramente Era mucho mejor El tiburón De ordenador Era como una especie De cibernoid Bajo el agua ¿Os acordáis? Oh Oh Pensé El de ordenador Era mucho mejor Encima sonaba La música Tiburón Cuando venía El tiburón Estaba muy cachondo No te vas a alargar ¿Verdad? Se le puede matar Pero cuando Como habéis dicho Cuando Tu fuerza A base de Farmear De lo lindo Sea suficiente Y farmear Es Semejante Coñazo Esto Repetitivo Pero repetitivo Hasta decir Basta Atención Al nombre De este El juego En si no Está mal Es Una copia Del Rally X De Namco Pero Atención Porque El que Le puso El nombre En Sachsen Yo no sé Donde Cojones Estaba Y ahora En la intro Parecen Paseando A Miss Daisy Y el nombre Quedaos Con el nombre Ay no El nombre Está en chino Bueno Jovial Race Jovial Race Se llama Ahí está Ahí está Ahí está El título En inglés Jovial Race Toda la música Antes de empezar En serio ¿Qué estás haciendo? Cargando Que se me ha colgado Señorito Se me ha colgado Señorito Señorito Se me ha colgado El juegico A ver Esperad Y ¿Por qué se cuelga Sin si no ha funcionado La demo? A ver Si en el Enstopia Funciona Entonces Pongo la pantalla Enstopia Si no Pasando ¿Sí? No es que Hay A ver Mucha tela marinera Tiene este No Ahí Mira Tengo una tienda No tengo un duro Pero tengo una tienda Oporta Está bastante bien ¿Verdad? Suave Ah Hay más objetos Que me joden Que no son los coches Que eso no es suerte Que eso no es suerte Qué y No es suerte ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Jobialres! ¡Oh, qué joviales que estamos! ¡Qué animaditos que estamos! Enseguida vengo Dadme un segundito Y os dejo con el siguiente juegazo Bueno, os voy a dejar con la demo ¡Qué leches! Esto se llama Jurassic Boy 2 Y es Una copia de algo que os va a sonar Un poquitito 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 A ver, a vengo que creo que esta gente está por terminar y habrá que pagarles, así que voy a buscar la pasta. Bueno, primero vamos a echarnos una partidita a esto, el Sonic con un dino rosa. Un dino rosa que no, Barney. Y con monedas en vez de... ¡Oh! El scroll es decentito. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay...? ¿Se da la emulación o será sido horrendo esto? Hay pedazos de cosas. ¡Hombre! ¡Eh! ¡Tienen loop! Vamos a hacer 14 loopings porque nos salen bien. ¡Qué roto está esto! No lo ven mal del todo. ¡Bueno! Aceptamos pulpo como animal de compañía. Ahora una cosa muy horrenda que vino de Japón es una licencia de SEGA y está hecha nada más y nada menos que por ASMIC. Os dejo con esto, enseguida vengo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, 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 aquí está la Bestia Alterada. La Bestia Alterada. La Alterebis. Bestia Alteradita. Este, vaya tela. Este no Mira, mira, mira ¿Por qué no estoy escuchando esto? ¿No tiene sonido? Espera, se ha callado A ver, esperate Vuelvo a arrancarlo Ahí está Se salta dándole dos veces a la tecla No, lo de abajo son los botones Del emulador Es A Terpiz Lupa Edition O sea que defendéis todo Hombre, ese está Bastante decente En serio lo ves muy digno Hombre, es un poco mejor que el de Master System Pero ese tamaño de sprites En una tele No es bodrio Es nes Buena definición Hombre, un bot De propaganda Voy a darme el gusto De banearlo Adiós Mirad, mirad Se han inventado una fase Hasta donde yo sé Esta no es la segunda fase del juego ¿Cómo se ha conocido? Este es del 90, eh, ojito Y hasta ahí hemos llegado con este Uy, te convierte en oveja o algo así ¡Ajajajaja! ¡Color Dreams, Color Dreams! ¡Color Dreams, Color Dreams! No me cargas con este, ¿por qué? ¿Qué formato es? ¿Formato de Nestopia o qué? ¡No! ¡Oh! 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 ¡Esto tengo que bajar! ¡No me cargue aquí en Neptune Adventure! ¿Qué formato será, eh? ¿NES? Está mal mi ROM, nada más Tengo que bajarlo de otro lado, bueno ¡Venga! ¡Pues HN! ¿Por qué no? ¡La caperucita roja! ¡Uy! ¡Si esto parece un menú de juego de Nintendo! ¡Mira! ¡Han electrocutado a la caperucita! ¡Qué manera de saltar es esa! Y aquí por qué no hay música exactamente Y aquí está la caperucita roja con los demás Y aquí no hay música... Y aquí está la caperucita roja con la que hará poco más today Ahora... Que cosa masosa, por favor Un juego de NES del montón Pero de los del 86 Y es del 89 Nunca vi un salto tan escandaloso Una tienda Ah, pues muy bien Todo el mundo va por mi Por la música sospecho Que esto era otra cosa Una llave A lo mejor contra el ¿Dónde? A ver Solo una llave Básicamente hay que pasear Y ir bajando En un peñazo Lo carrasco Oye ¿Habéis visto? Cuando le matan a Caperucita Le sale bigote Más maravillas de Sachsen Para ayer y ayer y hoy Oye No estoy en el mismo Por si Pensaba en el tablo Muy bien Por terminar Se me quedó en la iglesia Bueno, aquí está Locksmith ¿Qué será esto? ¿Eh? 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 harto entretenido que taladro es la música caja fuerte ¿un match tris o qué? ah, interesante joder las músicas son un castigo bueno, como no voy a tener paciencia para abrir esto paso de todo bueno, estaba soportable otra cosita de esas de Gluck vídeo de la española la distribuidora de NASA y que se vendían en España es este que es una especie de copia del Bonanza Bros madre mía menuda fanfarría introducción madre mía trae la fanfarría es el Bonanza pero al revés ¡MDOR PALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALPALY Esto entendió mal el juego Joder, como cuesta subir A coger las cosas ¡Dios mío! Lo curioso es que ves la pantalla y aún Parece curiosón, por lo menos ¿Alguna cosilla estilo Wonderboy, sí, hombre? Ah, pero en Dino Lan, no sé qué Pero esos no hay en En NES Creo Bueno, pasando de este Ya nos quedan poquitos Poquitos por ver A ver a qué suena esto También de Sachsen Of course ¿Cómo no? Y mira que no estamos dedicando el programa exclusivamente a Sachsen Solo nos los encontramos por ahí Solo nos los encontramos Pero como que es Imperdonable O sea, es tan Atención al Suboy Este parece estar decente Me suena El señor del bigote Se tira Cuesta cuescos la música si me permitís me saco la auricula porque no soporto esto por amor de dios y de mi madre no soporto está pasable es atronante esto oh cielos otra de esas cosas del club vídeo esto se llama si of dreamland lo mete mira que feo que feo que es su menú por amor de dios armado por mega soft estos eran otros buenos piezas mira un shooter bueno con un caballito de mar fijaos que pocos shooters hemos sacado que es un paso doble la música pero se corta la banda sonora encima porque en un anex no debería hacer eso pero de 8 bits IN THE HAL IN THE HAL si buena chavos de multivac te pierdes pocos pero los puedes ver en youtube en algún día no te preocupes estarán esto es otro shooter de procedencia no sabemos dónde viene no sabemos dónde salió no se llama silk 2 y es y es del 2003 y le tiene a salam ahí y a bush ahí es es un sealworm pero esperéis a lo mejor es el sealworm hackeado será el sealworm hackeado no esto es demasiado malo para ser el sealworm hackeado es el sealworm 2 en teoría pero el sealworm de nes está muy bien no es esta cosa voy a pillar helicóptero por lo vero voy a pillar helicóptero por lo vero bueno voy a pillar helicóptero por lo vero voy a pillar helicóptero por lo vero Sí, debe ser el otro hackeado Me parece Sí, bueno Este Este es curioso Porque Tomaron la licencia de la recreativa Hició lo que les dio la gana Y quedó una cosa que es Burra Muy extraña ¿Os acordáis del Skull and Crossbones? Esa especie de doble dragón con Con gráficos dibujados por un niño de 5 años Bueno, pues aquí tenéis la versión de NES Que es bueno Es, está ahí Existe Me hizo mucha gracia cuando la vi Pero tiene uno de los gráficos Los gráficos más feos Que he visto en mi vida Cuando vi primero esto dije Bueno Pero fijaos que gráfico tiene esto Por Dios ¡Suscríbete al behöver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira qué gráficos tiene esto, por favor! ¡Hoy me cayó! ¡Me voy a tocar! Te voy a matar 15, para poder pasar, eso decía en las instrucciones. Por cierto, el Capitán Silver de Atais, de NES, tiene los gráficos completamente rehechos. Es jodido el cabrón, pero... Bueno, no va a ser jodido, ¿verdad? Es NES. Esto es como un buble buble, porque tengo que matar a 15 y entonces paso de fase. En vez de ser tipo duble dragon que era el otro... ¿Cuántos me quedan? ¡Tres! ¡Ah! ¡Crap! ¡Hala! ¡Ya puedo avanzar! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Ah! 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 lo que es notable de la NES es su habilidad para reproducir efectos digitalizados no que se escucharan muy bien pero oye estaban ahí, daban el pego no cortan el juego es simpático pero eh que cosa más mala, por favor venga, venga vamos con no licencias sino mucho morro super pan desachen a ver que tal hacen esta gente un pan sin pagarle a Michel por supuesto que estamos en Corea por favor que es lo que os creéis ¡ay! ¡Chim! ¡Pum! 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 ¡Me pare! ¡Joder! ¡Eso es buena! Lo espero es que has dado una vez que tengo una oratina de las personas que estánanya en el mundo. ¡Se acercara que yo salgo! ¡Se acercara que yo muestro la mano! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta la respuesta! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Cómo mola! ¡La pantalla continúe! ¡Venga, venga, venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha encantado! ¡Pero me ha encantado esa pantalla continúe! ¡Venga! ¡Volvamos a cosas de gente que se supone que tiene... ...eligencia! ¡Como por ejemplo este Terminator 1! ¡Ojo! Terminator 1 de Minescape. Ya terminando... Esto no es la música Terminator. ¡Mira, mira! ¡Qué mala pinta tiene esto! ¡Y qué poco parecido tiene con nada! ¡Mira, la gota! ¡Vuelve la gota! ¡La venganza de la gota! ¡Por lo menos esta no te mata a la primera goteada! ¡Hace que viene otra película, ¿verdad? ¡Hace que viene otra cosa! ¡Sí! ¡Terminator! ¡Ah, sí! ¡La mierda esa de las gotas! Ah, eso era la música Ah, eso era la música Ah, eso era la música Son pequeños Freddy Hards armados Madre mía ¿Cómo no nos iba a gustar el terminito de Pro? Ah, es más, os diré hasta el de Océan De la segunda parte A lo mejor eran momias originariamente Nunca uno sabe de dónde vienen Los juegos Estos del 92 Konami, ¿qué andaba haciendo? ¿El Dynamite Batman o por ahí? Podría ser peor Pero vaya No mucho Bueno Pero ¿Sabéis qué? Siempre se puede empeorar Esas cosas que te hacen añorar El salto ya lo dice todo ¿Qué ha pasado? Un enano Un enano Maten al enano Aquí es Maten al enano Con lo visto Se pensó que estaba haciendo un port Del Kung Fu Kid Esto mola Mirad Aquí están los títulos Del crédito del juego Y ahí ya sales del cine A vosotros parece malgastar Una licencia De una película Así Con esta cosa Es fiel a la película Este ¿Dónde salían enanos Que saltaban? Ah Los Batman de Ness Son Son palabras mayores Macho Yo no sé por qué Cada vez que me toca este Me voy aquí A pelearme Con el enano Este saltarín Literalmente Es Un enano saltarín No sé Qué explicación Tiene que haber En el manual De esto Otra vez No Por favor Otra vez un glory hall que es esto por favor decidme que es esto que es esto no, no, no vuelvo al principio ni borracho venga que no me he puesto ningún furbo este es de atender no puede haber atender no puede haber dos compañías más genéricas en la vida esto es de American Video Entertainment y el juego es de Computer and Entertainment suenan a compañías hechas para evadir dinero mira, 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 mira ojo ojo a lo que pasa cuando le doy a Star ojo a lo que pasa ojo a lo que pasa ojo a lo que pasa El World Cup Carnival de la NES, señores. ¡Oh! Golazo. Mira, mira, la pose del portero no tiene desperdicio. No es tan mal, dice. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Hace bueno el gol. Pero el gol tuvo tres juegos, así que tan malo no debía ser. ¡Ja, ja! Partido de San Marino contra Bahamas. Muy buena esa. Venga, nos vamos con el último con una licencia. De una película, otra más desperdiciada, por THQ, por THQ Inc. Y bueno, y vaya tela marinera, esta gente, como tiraban el dinero. Luego no sé si pagarían a los promadores. Yo no les pago para hacer esto. ¡Atención con Wings Wall! ¡No! ¡No! ¡Fíjate esto, por Dios! ¡Joder, el que ha grabado la demo! ¡Hay más mancos en el mundo! ¡No solo yo! ¡Oh! ¡Somos verdes! ¡Mira, mira, 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 mira que graficazos! ¡Por lo menos en Super Nintendo se parecían a ellos! ¡No! ¿Qué tengo un láser? ¡Cuánta murraya tenía la NES, por favor! Tenía maravillas Absolutas maravillas, pero Bueno Aquí la de la indecencia es THQ por Haber lanzado esto Y Radical Entertainment por haber programado esto Marcha, marcha Oye, mira, Wayne Pega patadas de karate Bueno señores Y con esto Yo creo que ha sido más que suficiente Hemos celebrado Grandiosamente este programa Número 100 Vamos a volver a aprender la iluminación Para despedirnos Como hay que despedirse Venga Disco, 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 disco La pena es que no tengo la música esa que pone José Luis Tenemos luces Y ahora se van a ver bien Ahí está Bueno chicos Venga Ah, ah, Paypal Si, tengo Pero me puedes Si, 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 tengo en Paypal Venga Modo DJ Gracias por haberos pasado por aquí Nos vemos mañana en Retro Paper Gracias por haber compartido este programón de Bodrios Insalvables De la NES De la NES Bodrios Podrios 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 Bodrios 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 Adiós a todos chicos Espera que me queda Me queda ponerme esto Y Y la gorra de Pokémon que me ha prestado mi hija Nes noches No es las noches Venga Chicos, nos vemos mañana Gracias, gracias Gracias por venir a esta stream Número 100 Eh, encantado de haberos tenido por aquí Y bueno Ya sabéis Si os gusta esto Podéis suscribir Todas esas cosas Que se suelen decir Nos encontramos mañana en Retro Paper Y El miércoles de la semana que viene Vamos a Seguir con No sé ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Algo Algo Bueno Uno de esos que tenemos pendientes Venga Buenas noches chicos Hasta luego Chao, chao Me miran rarísimo La gente que está aquí terminando de arreglar la puerta Venga Adiós No tengo, no tengo No tengo, no tengo Dinero